buenos días mi gente bonita de youtube un placer saludarlos un nuevo vídeo como ven estoy subiendo vídeos seguidos no he querido descuidarlos siempre me dicen sube vídeos seguidos pero siempre ha sido un trabajo duro pero bacano me ha gustado ha sido un reto un poco difícil pero bueno ahí les he cumplido alerta en la city y qué quiere decir alerta en la city quería hacerles un vídeo porque quiero contarles que hace cuatro años desde que tengo moto que empecé como motociclista gracias a dios gracias a dios solamente a dios que nunca he tenido un accidente nunca me he caído o sea nunca no sino si tuve una caída en la ninja negrita pero fue una caída tan pendeja o sea que nunca me pasó ni siquiera un rasguño para que usted sepa la magnitud del accidente pues a raíz de que estos cuatro años no me he caído pienso que la estrategia que he usado para para estar atento y no caer ha sido las cosas tal vez que uso o que hago en mi forma de conducir y quería compartirlas con usted pero quiero darles unos consejos pequeños con los cuales usted se pueda defender en la ciudad primer consejo que yo le doy sea la moto que usted tenga por lo general yo siempre uso la mano aquí adelante si usted se da cuenta mi mano siempre llevo los dos dedos no accionando el freno sino sobre el freno bueno les estaba contando el sistema de frenado es muy importante 70% delantero 30% trasero siempre llevo la mano aquí lista para una emergencia ese es un tip que le recomiendo siempre estar listos segundo tip que me ha funcionado mucho yo aproximadamente cada 5 a 10 segundos estoy mirando los espejos primero miro izquierdo luego miro derecho ya es una costumbre que tengo cada 10 segundos recuerde empiécese como usted entrenar voy andando y cada 10 segundos voy mirando porque me anticipo a cualquier reacción digamos un carro me frenó durísimo al frente o un accidente adelante lo que sea sé que acabé de mirar los espejos hace 10 segundos y sé quién viene a mi lado sé quién viene al otro lado así que por eso le digo siempre esté mirando unos cada 10 segundos esté mirando los espejos esa estrategia es buenísima ahora si usted se da cuenta yo siempre voy en la mitad o sea en la mitad no tenemos que andar los motociclistas que quede claro o sea culebreando pero siempre voy en la punta de un carro más mejor dicho detrás de la llanta exactamente de los carros usted mira mis vídeos en la ciudad siempre voy detrás de la llanta de un carro más el agresivo y porque no voy detrás de la llanta de un carro voy a explicar por qué cuando las personas de los carros nos tapan la visibilidad nosotros no podemos ver huecos muchas veces entonces como que nos apoyamos un poquito en la visión de la persona porque se sabe que la gente también si vive un hueco lo va a esquivar entonces nos va a mostrar la reacción y la gente por lo general no va a permitir que la llanta se meta al hueco no del carro entonces eso nos puede dar como una clave a nosotros también para ir detrás del carro y pues si el man esquiva el hueco nosotros tener el chance también de esquivarlo con el man es más tema porque nos quitan visibilidad ahora si vamos a una velocidad como esta que vamos a 50 km por hora yo estoy llevando una distancia como unos 6 metros con el carro adelante eso está bien a esta velocidad pero si usted va a velocidades mayores tenga más distancia porque recuerde que entre más velocidad al accionar el freno va a tomar más distancia entonces va a ser más peligroso nunca vaya rápido detrás de un carro pegadito a dos metros a tres metros porque en el momento menos pensado que el carro le toque reaccionar se lo usted se le va a ir al carro total ahora sustos si he tenido muchísimos sustos he tenido demasiados pero siempre lo que le digo me ha salvado el anteponerme a la reacción de cualquier momento sea mal pensado ese es otro consejo que le doy sea mal pensado o sea siempre usted está a la defensiva es lo que llamamos usted tiene que estar pensando es que a usted lo van a cerrar se le van a meter o sea y no digo que es que usted salga de su casa pensando ay me voy a caer me van a estrellarme no 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 nada de eso lo que le me refiero es que cuando usted vaya manejando siempre piense que tal vez el man de adelante sea un carro o sea una moto le va a ser la indiada o sea se le va a salir el man no lo va a ver a usted el man se le va a a mandar y le va a mejor dicho le va a quitar su carril entonces nosotros somos motociclistas nosotros tenemos que tener en cuenta eso que si vamos en la mitad de los carros o a veces he visto que tú vas en el carril central un ejemplo y el man que va en el carril izquierdo izquierdo se va a mandar para la derecha y se lanza como un indio o sea no le importa esa clase de cosas las que tenemos que evitar pero cuando usted va diciendo este man en menos de nada se me va a se me manda y yo tengo que saber qué hacer entonces siempre vaya pensando en reacciones seguras una moto tiene que usar el carril de un carro pero digamos en un trancón o cuando usted está ya empezando como a culebrear y la vaina yo siempre uso esto lo de altas el de altas y bajas el switch que a usted le permite subir las luces y bajar las luces ¿por qué hago eso? siempre que yo voy como toteado o sea digamos hay un trancón de carros pero yo puedo andar como durito ahí en medio siempre voy haciéndole luces a la gente para que? para que ese destello a los de los carros lo sientan en el espejo o sea se den cuenta que viene una persona eso usted lo puede usar con el pito pero sería muy mamón con el pito entonces yo lo hago con las luces ahora otra cosa que hago es mirar los espejos de los retrovisores de los carros si ellos están viendo que hay un motociclista ahí o sea en este caso yo eso también lo ando mirando o sea yo cuando ustedes ven que yo me mando a culebrear así re cerdo yo me mando muy seguro porque yo veo que el man me vio si me entiende cuando yo veo que la vaina está difícil bueno sé que le estoy botando mucha información pero pues si no si no la entendió devuelva el video y vuélvalo a ver también es bueno tener el control de su moto hay gente perdóneme la palabra pero es que hay gente muy bruta hay gente que si usted le frenó un carro en el carril que usted va que va parcero todo bien que hace? hay un suscriptor severo vas a salir del video perrito si usted va en el carril que va 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 como yo corría y al carro del frente a usted le frenó y usted se va a salir a otro carril si le ha pasado eso porque el man frenó o lo que sea y usted dice ah este man no me va a pasar y no se que y usted se va a salir siga mirando el carro de adelante o sea lo que le digo mire adelante el carro que le frenó y a donde usted va a salir adelante donde le frenó y a donde usted va a salir porque? porque puede que usted se confía que el carro va andando de adelante un poquitico y usted va a salir y mentiras el carro le frena y usted pum se estampa lo he visto muchas veces es porque usted se concentra mucho mirando a donde va a salir y ese es el mayor problema que hay ahora mantener lo que le digo es tener su técnica en la moto o sea su equilibrio saber conocer su moto saber donde meterte saber donde cabe o sea a pilas no se exponga tanto que un piquecito que echaba un pique mira acá mira que delicio las niñas de scooter a veces las veo muy muy encarretadas con el tema de los espejos de los espejos también depende su vida o sea los espejos son sumamente importantes no estoy de acuerdo con la gente que cambia los espejos a los rizoma a no se que tal o sea cámbielos hay espejos que son una chimba pero no corte diseño por visibilidad la visibilidad es sumamente importante hay espejitos de esos rizoma que son re chiquiticos usted no ve un copo y eso no se hace porque está cortando es visibilidad usted lo que necesita es por eso yo no le meto tanto accesorio a mi moto de vainas pendejas o sea como lo que le digo yo no voy a porque se vea bonita la moto voy a cortar visibilidad a un 80% de mis espejos no lo haría jamás porque es más importante mi vida que el diseño de la moto entonces son tipsitos que usted hombre tenga en cuenta y pues ya sabe los mantenimientos preventivos de su moto que siempre esté frenando bien si usted ve el freno largo digamos las motos de alto cilindraje por lo que tienen doble prensa ellas frenan muy bien adelante aún atrás frenan muy bien no lo haría jamás no lo haría jamás no lo haría jamás no lo haría jamás